El fin, chicos, ya veis, aquí los del cronómetro vudú que quieren hacer un videoclip. O pero no un videoclip cualquiera, no, ellos quieren liar la parda. Lo que pasa es que están más tiesos que la mojama porque se han gastado los dineros en el disco. Necesitamos vuestra ayuda. ¿Que qué queremos exactamente? Liquidez. Liquidez a través del sistema ese del... ¿Cómo era? ¿Qué palabrejo? Crowfinding. 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 Pero qué bien suena en vuestras bocas. En fin, muchachos, el... El dios que os confunda, este, porque si no lo conseguimos, aquí van a ver... Ondonadas de hostias. Oye, oye, un momento, por favor, eh. Tampoco os pongáis violentos porque hay más maneras de conseguir la pasta. He oído hablar de una sauna... O sea, dónde te... Vamos a ver, Javi, cuéntame una cosa. ¿Para qué me has llamado? Bueno, Charlie, pero... Para que solucione esto, ¿verdad? Sí, Charlie. Pues entonces deja hacerlo a mi estilo. Lo has oído, cabrón. Y calla la puta boca de una vez. Porque si no aquí, ni crowfinding, ni videoclip, ni cronómetro voodoo, ni la madre que nos parió. Estamos, Javi. Sí, sí, sí. Bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video